Lo justo y necesario. Preparado. Yo estoy contenta. Porque Maggie me dijo que ella también siempre pierde, entonces siento que hoy tengo chance. Ah, ¿en serio que es un duelo de perdedoras? Sí. Bueno, bueno. A ver cuál es la perdedora que gana. Maggie Bravi juega Rosa del Valle con Maggie Bravi. DNI que termina en 5-5-6 es de Miramar. Muy bien. Qué lindo Miramar, eh. Claro que sí. Y Nati J juega con Ricardo Serrano. DNI 1-4-1 termina. Vive en Moreno. Las dos dicen que siempre pierden ustedes. Siempre. O sea, ¿y nunca jugaron entre ustedes a ver quién pierde más? A ver quién gana entre ustedes. Hoy no queda otra. Sí, alguna gana. ¿Alguna tiene que ganar? Preparadas entonces. Lista, ¿cuál gana? No lo puedo ni pensar. Para mí son las dos espectaculares, locutor. Sí, claro que sí. Me hago la idea de que una pierde. Vamos a ver. Además son distintas, pero como que, no sé, me mambié. Preparadas, ¿listas? ¡Ya! A ver, dale.